Muy feliz de saber que voy a estar en esta edición de la carrera al Chirripó 2021. Así vive Abraham Serrano, las horas previas para la carrera Campo Traviesa Cerro Chirripó 2021. El atleta confirmó a TV Sur Pérez Celedón que sí estará en la prueba de los 34 kilómetros. La buena recuperación tras la maratón en Filadelfia fue clave para tomar esta decisión. Todo estaba en cómodo, iba a terminar la maratón, era una incertidumbre porque la maratón siempre es una carrera muy desgastante. En otras ocasiones, en otros maratones anteriores, incluso en otras carreras del Chirripó de años anteriores, siempre ha terminado muy desgastado e incluso los días posteriores, hasta 15 días después, siempre resentía la carrera y sentía los cansancios un poco excesivos. Pero bueno, gracias a Dios para esta ocasión, ahora después de esta maratón de Filadelfia, la verdad que me recuperé muy rápido. Este será el de regreso de Serrano a la prueba del Chirripó. En 2020 estuvo fuera por una lesión. Eso nos llevó a decir que sí, que sí vamos a estar presentes en la carrera al Chirripó de esta edición. También feliz porque ya eran varios años de que se me estaba negando el no poder hacer la carrera el año antepasado. El pasado fue por la lesión y ahora este año fue por todavía el tema de la pandemia, que las fechas se fueron corriendo y no se sabía si se iba a realizar la carrera o no. Y bueno, pues esperando que ahora para el sábado todo esté en pie y poder estar ahí participando en la carrera al Cerro Chirripó. La carrera del Chirripó será este sábado 4 de diciembre. La carrera del Chirripó